Tomás, en el que vamos a trabajar se llaman figuras claras. Nosotros ya habíamos visto las figuras planas, ¿cierto? Y las figuras planas son las que están compuestas por líneas rectas o líneas curvas. Aquí no hace falta el círculo. Sí, señora. El círculo es el que no tiene líneas rectas sino líneas curvas, ¿cierto? Entonces, el cuadrado tiene línea recta, el triángulo tiene línea recta, el rectángulo tiene línea recta y el círculo no. Acuérdense de eso, las figuras planas. Nosotros ya las conocemos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a aprender hoy son los elementos que conforman una figura plana. ¿Listo? Entonces, los cuadrados, los triángulos, los rectángulos, los rombos, todos los que vimos el año pasado tienen esas partes. La primera que tenemos es esos punticos que están de colores. ¿Si los ven? Miren. Esa es una parte de las figuras planas. Y hay otra parte que se llama lados. Estos son los lados. Un lado. Las figuras planas están compuestas por lados, que son segmentos de recta, que son líneas rectas, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Me va a decir Samuel Pérez. No le le activo el micrófono a Samuel Pérez. Samuel Pérez, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¡Cuatro! Cuatro, entonces, este es un lado, este es otro lado y este otro lado. ¿Listo? Está formado por cuatro lados. Tofi, ¿cuántos lados tiene el triángulo? Tres, ¿cuántos lados tiene el rectángulo? Tres, ¿cuántos lados tiene el rectángulo? Tres, ¿cuántos lados tiene el rectángulo? Tres, cuatro, cuatro. Cuatro, 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 muy bien. Y cuatro lados tiene el rectángulo. Estos punticos que la profe les coloca acá, se llama vértice. ¿Cómo se llama? Vértice. C, vértice. Se forma cuando se unen dos lados, entonces se une este lado con este lado, este lado con este lado, y este es el vértice. ¿Listo? Cada uno de estos punticos, un gesto y tres, ¿listo? O sea, que el cuadrado, ¿cuántos vértices tiene? Cuatro. Cuatro. ¡Cuatro! Cuatro, 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 cuatro. Y el triángulo, ¿cuántos vértices tiene? Tres. Tres, 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 ¿el cuadrado? Cuatro. Cuatro. ¿Y el círculo tiene lados y tiene vértices? No. Porque no tiene esquinas. O tres, está formado con líneas, curvas. Ahora voy a dibujar el rombo. ¿El rombo? Rombo. 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 Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos juntos. Vértices. Vamos con los vértices. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Entendido? Fácil lados y vértices. Sí. Fácil. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos nuestras figuras planas con sus elementos. Vértices y lados. ¿Cierto? También, aunque no está ahí, pero lo vamos a explicar, también tienen ángulos. ¿Se acuerdan los ángulos que vimos? Entonces, hay algunos que tienen ángulos agudos y ángulos rectos. Y otras figuras tienen ángulos obtusos. Entonces, ¿el cuadrado? ¿El cuadrado qué ángulo forma si están así derechitas? ¿Qué ángulo forma? Recto. Recto. ¿Y el triángulo? Agudo. Agudo. ¿Y el rectángulo qué ángulos tiene? Recto. Recto. Muy bien. Recto. Recto. Están muy tranquilos. Entonces, ahora sí sacamos nuestro libro. Vamos a la página 31. 31. Listo. Mientras tanto, yo listo también mi página de libro. De la página 31. ¿Cuál, profe? ¿Cuál página? 31, mi amor. Página 31. ¿Listos? ¿Ya la están viendo en la pantalla? El libro de la profe. Ahora, no vamos a ir, porque esto es lo que yo acabo de explicar. ¿Listo? Aquí hay diferentes figuras planas. Hay un arquecito en lados curvos y lados vellos. ¿Listo? Vean lo que estábamos explicando. Ahora vamos para donde dice Ejercita. ¿Listo? Va a leer Ejercita. A ver qué voz no he escuchado por aquí. No... ¿Lo pillé, Samuel Biancha? Samuel Eduardo, lee el primer punto, por favor. Ya te activo el audio. Listo. Observa las siguientes figuras, encierra aquellas que son, que sean figuras planas. Listo. Aquellas que sean figuras planas. Entonces, vamos con el lápiz. Y yo voy señalando y ustedes me van diciendo cuáles son las figuras planas. ¿Esta es una figura plana? ¿Qué es una curva? Una curva. ¿Esta es una figura plana? Una... Recta. ¡Recta! ¿Esta es una figura plana? Sí, porque está formado por una línea recta y curva, pero está cerrada. Entonces, la encerramos. Tengo una pregunta. Dime, mamón. ¿Así el cuerpo? ¿No fue así el cuerpo? Y la... ¿Encerramos esa figura, profe? Sí. Esa figura plana. Acuérdense que las figuras planas están formadas por líneas rectas o curvas cerradas. Están abiertas. Listo. Esta que está aquí en forma de rayo, figura plana. Es una figura plana. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Es una oficina qué? ¡Es una recta! ¡Es una recta! ¡Es una recta! ¿Qué? ¿Abierta o cerrada? ¡Abierta! ¡Ah, es esa cuerda! Muy bien. Esta de acá. ¿La recta? ¡Una recta! ¡Recta o recta! ¡Cerrada! ¡Recta! ¡Recta cerrada! ¡Recta cerrada! ¡Una recta cerrada! Muy bien. Encerramos nuestra figura plana. La carita me gusta mucho. ¿Listos? Sí. Ahora, vamos con el espiral. El espiral es figura recta, figura curva, abierta, cerrada. ¡Esto es una curva! ¡Abierta! ¡Esto es una curva abierta! ¿Quién es una curva abierta? ¡Curva abierta! ¡Recta! ¡Curva abierta! 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 ¡Recta abierta! No, ya no más. Así no. Así desordenados no. ¿Vale? Entonces, y esta última. Le voy a preguntar a Nicolás Murcia. ¡Nicolás Murcia! Esa es recta. ¿Y la encerramos? Sí. Muy bien, porque tiene y la encerramos. Enciérrenla. Cierra el micrófono. Bien. Encierra el micrófono. No puede ser el micrófono. Únelas juntos de modo que obtengas. Encierra el micrófono. ¡Buenos! Yo estoy escuchando a los papás por ahí. Bueno. ¿Listos? Está muy bien. Ahora vamos con el 2. El 2 lo va a leer, yo miro por aquí, Santi Monroy. ¿Santi Monroy? No le digo así. Esa. Unen los puntos de modo que obtengas figuras planas. Gracias, mi amor. Entonces, vamos a ver qué punticos nos sirven para formar una figura plana. ¿Listo? Entonces, aquí podemos formar varios. ¿Listo? Vamos aquí a formar una. Uniendo estos. Ustedes allá lo pueden hacer más recto. ¿Listo? Que la profe no... Listo. Ahí tenemos una figura plana. ¿Cuántos lados tiene esta figura plana? Contamos. Uno. Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos puntitos qué son? Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco. No. ¿Cuántos puntitos tiene, vértices tiene? Cinco. No. Cuatro. 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 Acuérdense que se unen los segmentos. Cuatro, 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 cuatro. Y cada persona es... Listo. Es uno que tiene activado el micrófono. Samuel. ¿Cuántos puntitos tiene? ¿Listos? Ahora lo va a leer. Vamos a ver que no he escuchado la voz por aquí de Doña... Luciana. Léeme el tercero. Tinta del mismo color, las figuras cuya forma es semejante. Semejante quiere decir que se parezca, que sea igual. Entonces, vamos a colorear las figuras que se parezcan. Vamos con... ¿Todas estas son figuras planas o no? ¿Sí o no? Todas, ¿cierto? Porque todas están... No sé. ...cerradas. Señor. No sé. Señora. No sé. Señora. Y ya sé cuál es unir. Los dos cuadrados que están en el punto atrás. Ah, no sé cuál es el otro. Perdón, no habíamos unido este. Aquí hay un... Aquí podemos formar... Perdón, ya había pasado para el tercero. Aquí podemos formar o un rectángulo... O... Podemos formar un cuadrado. Ustedes pueden formar la figura que quieran. ¿Listo? Esto puede ser un rectángulo o un cuadrado. O también pueden inventarse una figura pequeñita. Aquí también podemos formar un triángulo. ¿Sí lo ves? Con todos los puntitos. Con todos los puntitos. Incluso... Lo ves, yo le doy los ojitos. ...formar un triángulo. Entonces, pueden formar la figura que quieran. ¿Listo? De las que hicimos ahí. Ya formé los... En un rondo podemos... Ya formé los cuadrados. Sí. También podemos hacer aquí un rondo. Listo. Ahora sí vamos al tercero que nos leyó... Nos estaba leyendo Lucy. ¿Vale? Ahora sí vamos a pintar del mismo color las figuras. Entonces... Profe, los dos cuadrados que están acá. Bueno. Vamos primero con el triángulo. Vamos a buscar una figura semejante al triángulo y la vamos a colorear. Entonces, tú... Es la colorear. Yo voy a coger... A ver si puedo con esta. No. No me dejo colorear. De azul. Y de azul. ¿No fue lo coloreamos de azul? El color que ustedes quieran. Bueno. No. No. El color que... No. Tendré el color eso porque no le hace un baldecito. ¡Lelanjita! ¿Listo? Dos triángulos. Dos triángulos azules. Dijo la próxima. Ahora vamos a escoger otro color. ¡Muy rápido! Eh... Silencio el micrófono. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Bueno. Ahora vamos con el cuadrado. Lo podemos pintar de otro color. Profe. Señor. Ya terminé. Uy. Todo. Entonces. Todo. Todo. Ya terminé. Listo. Y sigue coloreando con otro color los rectángulos. Hay una figura que quedó solita. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esa figura? ¿Se acuerdan? No. Uy. Sí. Yo sí. Yo sí. ¿Cómo se llama? Obtusa. Tiene algunos obtusos. Pero no se llama obtusa. Tra... Obtusosa. Trapecio. 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 El trapecio quedó solito porque no me gustan las vidas. ¿Te parecen? ¿Listos? Te indicamos esa página. De to' Tanti. Muy bien, Santi. Sí. ¿Y qué? Estorna. ¿Ustedes? Muy bien, Samuel de Acha. Sí. ¿Está? 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 Ahora, mientras tanto, los que van terminando, pasamos esa siguiente hoja. ¿Está? 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 Hay un micrófono abierto, oye. Bueno, ahora pasamos a la otra hoja. Sí. ¿Listo? ¿Ya todos? ¿Perfecto? Sí. Bueno, en la otra hoja solamente vamos con la treinta y dos. Profe, lo puedo subir, es que me atrasé un poquito. Vale, mi amor. Profe, otra pregunta, lo coloreamos el cuadrado y todos los que estamos coloreando. Del color, así en circulitos como está ahí, o todo. Todo. Es que yo lo coloreé así, era porque no puedo colorear bien, pero ustedes allá lo colorean completo. ¿Listo, mi amor? Ok. Ok. Bueno, entonces ahora pasamos a la página treinta y dos. ¿Vale? Si no alcanzaron a terminar de colorear, ahorita terminan de colorear. ¿Vale? Entonces, vamos ahora, va a leerlo Samuel Pérez, ya que lo veo ahí. Lee lo que dice en la última del 32. Colorea con verdes los triángulos con rojos rectos. ¿Rectángulos? Y con azulos cuadrados. Listo, entonces alistamos nuestro color verde. ¿Con color verde qué tenemos que colorear? Cuadrado. ¿Los qué? Triángulos. Entonces, coloreamos. ¿Racer? Buscamos. ¿Dónde se puede los dos? ¿Colores? ¿Los dos verdes? Sí, lo importante es que sea verde. ¿Listo? Buscamos triángulo. Este es triángulo, ¿cierto? Entonces, este yo lo voy a colorear de verde. ¿Sí? ¿Lo coloreo? ¡No! ¡Ah! ¡No! Entonces, coloreamos de verde todos los triángulos. Ah, y este también como que lo coloreo de verde. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Este. ¡Ah! Ah, bueno. Entonces, aquí encontré yo otro triángulo. ¿Y este? ¿Este lo coloreo? ¡Sí! No, porque es un trapecio y los triángulos solo tienen tres lados. Entonces, solamente encontramos dos triángulos, no más. Listo los dos triángulos, uno y dos triángulos. ¡Uf! Con el baldecito es más fácil. No. Lo echas a la... No me deja pintarlo con el baldecito. ¿Y qué? Porque es una foto, mi amor. Entonces, no es totalmente blanca. Entonces, me toca con el spray. ¿Puedo hacer el pan? ¡No me terminé! Listo. Sergio, David, ¿de qué color van los rectángulos? ¿Rectángulos de qué color van? ¡De café! ¡De café! Como café, como naranja, vamos a utilizar cafecito para los rectángulos. ¡Mamá! ¿Qué? Yo no hice rojo y era café. ¿Qué? Colocan los dos. Sí. Regularar con la tropecito de rojo. Es que así van a ver los pegaditos. ¿Abes la piel? ¿No? Listo. Los rectángulos. ¿Este es rectángulo? ¿Samuel Castro? ¡No! ¡No! Tomás, ¿este es rectángulo? ¡Sí! Bueno. Samuel Biancha, ¿este es rectángulo? ¡No! ¿Este es rectángulo, doña Camila? ¿Con cualquier color, profe? Con el café. Los rectángulos van de color café. Y aquí hay otro. ¿Cuántos rectángulos hay, Lucy? Tres. 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 ¿Cuántos rectángulos hay? Cuatro. ¿Cuántos rectángulos hay? Cuatro. Cuatro. Tres. No. Cuatro, cuatro. 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 Aquí hay otro. Cuatro. Juan Nicolás. ¿Este es el otro rectángulo, Juan Nicolás, que tengo posibilidad de cantar? Cuatro. ¿Rectángulo cuatro. ¿Qué fue? Nicolás, Juan Nicolás. Cuatro. Cuatro. Eh... Rufi, ¿pasamos a la otra? Dos. Rufi, ¿nos quedan media hora? Dos. No, todavía no. Rectángulos. Los rectángulos. Los rectángulos cuatro. ¿Este? ¿Este rectángulo, Nicolás? Y con azul. Los cuadrados. Cuatro. Con cuadrados. Ay, tres, 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 tres. No es... ¿No es... Nicolás. ¿Rufi, los rectángulos se podían también de rojo? Sí, también. Es que ahí no se nota bien el color. Lo importante es que todos los rectángulos estén de un mismo color. ¿Listo? Y los cuadrados. Nos quedan los cuadrados. ¿De qué color los cuadrados? Azules. ¡Claro! Y azules. Tres y azules. Azules. Tres y azules. Tres. Estadística. Estadística, pero... Papá, estadística ya. Listo. Azul. Perfecto, Santi Coronado. Cuadrado azul. ¿Profe? ¿Profe? Dime. No te escucho, cielo. ¿Profe? Dime. De los colores que nos estás coloreando en el computador, este, el azul sin el verde es rojo porque se parece café. No, también puede ser rojo. Lo puedes pintar rojo, lo puedes pintar café, pero lo importante es que sean todos los rectángulos del mismo color. Ok. Listo, todos los cuadrados nos quedan listos. Ustedes los colorean bien bonitos allá. Pasamos a la siguiente hoja. Esperamos a que todos terminen y no alcanzamos al tiempo para volvernos a conectar. ¿Profe? 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 Nos vamos a volver a conectar, ¿vale? Ya vale. Estamos terminando de colorear para hacer la siguiente página, ¿listo? Entonces, nos desconectamos y ya ahorita nos conectamos para hacer la siguiente hoja, ¿vale? Porque se nos va a acabar el tiempo. Es más cómodo, señor. Van terminando de colorear, ¿listo? ¿Listo?